La fórmula presidencial de Alianza por un Nuevo País, formada por Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, realizó un cierre de campaña a escala nacional que incluyó concentraciones en distintos puntos del país. El sábado se realizó un mitin en Aguachapán con el apoyo de la militancia del PCN. Durante la jornada del domingo, la candidata a la vicepresidenta participó por la mañana de una carrera denominada Corriendo por la Esperanza. Luego acompañó a Carlos Calleja y la dirigencia de Arena en un mitin frente a la sede del partido. Por la tarde, los candidatos participaron en concentraciones en Santa Tecla y Santa Ana. Los dirigentes de los partidos que conforman la Alianza por un Nuevo País, dijeron sentirse confiados de obtener la victoria en primera vuelta y llevar a Calleja y Lazo hasta Casa Presidencial.